Hola, estamos aquí con Yamilé, es una entrevista para TV Notas y bueno pues primero que nada gracias por acceder a platicar con nosotros. Sabemos que hay una situación pues la verdad un poco escandalosa debido a todo lo que se ha suscitado a raíz de que salieron publicadas unas fotografías tuyas. Yamilé, hay mucha gente que quiere saber quién eres de tu vida y de todo lo que hay en torno a la selección y todo lo que pasó en días pasados. Así es de que bueno pues gracias por querer platicar con TV Notas. Pues igual y gracias a ustedes por invitarme y pues tener el gusto de platicarles lo que realmente pasó y por el cual estoy aquí. ¿Quién es Yamilé? ¿De dónde es Yamilé? Mira yo soy originaria de Monterrey Nuevo León, tengo 24 años, actualmente pues yo trabajo como modelo y adecana en la ciudad de Monterrey, reitero como mujer, que es un tema del que se ha tocado durante todos estos días que para mí ha sido un bastante doloroso todo esto. ¿Realmente no te dedicas a prostituirte han corrido rumores de que no sólo pues te dedicas a eso sino que tienes una página en internet donde te anuncias y vendes sexo? No tengo nada, de hecho todo lo que se ha dicho este pues es mentira. Digo tanto como dijeron que estuvo tanta gente en la fiesta y como fue un reventón de que prostitutas y todo eso, gente que nadie sabía. De la misma manera que inventaron eso, de la misma manera la gente con malicia inventó de que yo estaba en una página de internet, subieron fotos mías y subieron no sé qué tantas cosas por lo que yo vi en la televisión. Sí, me gustaría que describiéramos un poquito el proceso en el que bueno, tú eres niño, ¿cuál es tu nombre real? ¿Cuál es el nombre que te pusieron tus papás? Mi nombre es Yamile. Sí, no tengo ningún sobrenombre. Hablemos de la fiesta, de la famosa fiesta, de la comentada fiesta. ¿Qué pasó el 8 de septiembre? La gente, la prensa metieron cosas que ni al caso, que yo no llamaría una fiesta, yo no me llamaría una reunión simplemente con familiares, con gente invitada de los mismos jugadores de aquí de Monterrey, que no fue nada de lo que se platicó, nada de lo que se ha dicho. ¿Quién se siente en la mesa? ¿Tus amigas y alguno de ellos o conforme fue pasando la noche fuiste platicando? ¿Con quién estuviste realmente esa noche de los jugadores? Realmente fue cena, fue un saloncito, música ambiental, no fue ni siquiera música acá de fiesta, de antro, como le quieras llamar. Pues platicando, de que me gusta conocerte y qué bueno. ¿A quién conociste de los jugadores? Realmente, yo te repito, yo no soy fan del fútbol, no soy fan de la selección mexicana y a lo mejor hay nombres que yo sí me van a ir y así, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que recuerde, creo que estaba Irmaza Rodríguez, que andaba por ahí Giovanni, Chicharito, creo que Torrado. Te voy a dar una lista de nombres y tú me dices si recuerdas quiénes estaban. Guillermo Ochoa, Paco Memo Ochoa. Ok, mira, solamente te puedo hacer mención de dos personas. Te hago mención de Rafa Márquez porque lo conozco, a Memo Ochoa porque lo conozco, a Chicharito porque lo conozco, a Giovanni porque lo conozco, a Almazo Rodríguez y a Carlos Vela. Hay dos personas de las que yo me quedé bien sorprendida, que son de Rafa Márquez y de Guillermo Ochoa, que son dos personas que, digo, la federación ni siquiera supo qué fue lo que pasó en la fiesta y metieron a todos. Ok, ¿qué había metido? A lo mejor sí, pues igual yo no vi exactamente quiénes estaban ahí porque me imagino que estaban todos. Por ejemplo, Guillermo Ochoa y Rafael Márquez son unas personas que llegaron, cenaron, estuvieron, ¿qué te gusta? 10 minutos, 15, 20 minutos, yo creo que a lo máximo y se subieron. O sea, ni siquiera estuvieron en la reunión. ¿Tú cómo llegas al Camino Real esa noche? ¿Por invitación de quién? Hace un tiempo yo conocí por medio del Facebook a un jugador. ¿Quién es ese jugador? Carles Alcides. Nos hicimos muy amigos por medio del Facebook. ¿Hace cuánto tiempo, perdón? De abril para acá, más o menos, creo yo, y él fue el que me invitó a la fiesta. Un día antes del partido, yo estaba trabajando en la Ciudad de México y me dice él, ¿sabes qué? Vamos a jugar en Monterrey. Me dice, ¿sabes qué? No voy a poder ir porque yo estoy trabajando. Me dice, ¿cómo? Pues qué pena que no estés acá. De hecho, vamos a tener una fiesta, una reunioncita, queremos hacer algo después del partido. Yo agarro un vuelo para la ciudad de Monterrey. ¿Tú pagas los boletos o cómo le haces para tu lado? Yo pagué mi boleto de avión. ¿Era la primera vez que se iban a encontrar después de estar intercambiando mensajes y comunicación por Face? Sí, sí, era la primera vez que llegamos a tener un contacto así, ahora sí, de que pues te invito a la fiesta, pues vente y tráete amigas. O sea, todo así como que, pues bien, ¿no? Entonces en amistad, como amigos, como lo hacemos. O fuimos. Llegas, ves primero obviamente el partido. ¿Quién te da las entradas para los boletos? Ah, él ya me había dicho, un día antes que tuvimos una conversación, me dijo, pues ¿sabes qué? Pues, este, invita amigas, invita amigos, yo sé que yo te regalo boletos para que vayas, este, nada más, ¿sabes qué? Pasas a recogerlos al hotel y te van a entregar un sobre, te van a entregar con, con, le hice tu nombre y este, pues para que vayas, ¿no? Y así fue. ¿Cuántas personas acudieron contigo? Cuatro. Cuatro. ¿Hombres, mujeres? Dos hombres, una mujer y yo. Dos hombres, mujeres? 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 Gracias por ver el video.